¿Por qué no se debe poner nombres a los ángeles custodios? Los ángeles custodios acompañan y protegen al ser humano toda su vida desde su concepción. La Iglesia Católica enseña que la devoción a ellos es legítima y saludable, pero advierte que puede dar lugar a desviaciones, como adorarlos o ponerles un nombre. La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, del Vaticano, explica la razón en el directorio sobre la piedad popular y la liturgia. Dice que si bien el nombrarlos como patronos de las ciudades, construir santuarios o establecer días festivos en su honor, es una histórica expresión de piedad de los fieles, se debe rechazar darles nombres particulares, excepto a los que están en la Biblia, que son Miguel, Gabriel y Rafael. El Catecismo también enseña que los ángeles son seres espirituales y no corporales, que superan en perfección a todas las criaturas visibles. Entonces, el ser humano no puede nombrarlos, pues a diferencia de las cosas terrenales, no tiene dominio sobre ellos.